Esto es La Jodienda Section, es la primera vez que hacemos una sesión así transmitida que ustedes van a ver más o menos lo que montamos, no vamos a poner la versión final pero van a ver más o menos lo que montamos, cómo se monta, la musa, la energía, ¿entiendes? Tres seres que pues, cualquiera diría que son reptilianos, pero somos de este planeta. Cache el cabrón, este cabrón se me llama de pelear con él, pero... A mí los hermanos pelean siempre. Está cabrón. Y el musi. Oye, qué bueno tenerlos de nuevo aquí, se sintió una energía, se sintió algo cabrón, los de la NASA, puñetas, un corillo que marcó una era, ¿verdad? Sí, tiempito que le dimos, bueno, hicimos historias, cuando hicimos los... Los edichos. Los edichos. Cabrón, eso fue, eso fue, marcamos una generación diferente, un sonido que no estaba y con un poquito de electrónica. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué? Cabrón, tú pones eso todavía y tú sientes una nostalgia. Y cabrón, no, el musi le dio otro color a mi música y a mi carrera, cuando yo caí a las manos, ¿me entiendes? Ahí caí, te conocí a ti, ¿me entiendes? Ahí empezó otra etapa. No, pues ya. Este, ahí también pude trabajar con Yankee gracias a eso, ¿me entiendes? Muchas cosas, yo creo que fue una etapa bien bonita y cabrón, siempre he estado en la amistad, más que todo, ¿me entiendes? Más que la música, es más allá, es más allá de lo que tenemos. Sí, sí, sí. Y volver a hacer este junte, para traérselos a ustedes, ¿me entiendes? Para que ustedes sepan, esto es como una escuela, esto va a ser como una escuela, ¿me entiendes? Y qué más que estas tres, dos personas, tres conmigo, mala mía. Estas dos personas que, pues, en mi vida han sido súper importantes y me han dado tantas oportunidades y gracias a ellos también estoy aquí, ¿me entiendes? Son parte de mi vida musical y por eso estoy agradecido y estoy bien lucido aquí. Yo también estoy agradecido que estés aquí. Estoy bien lucido aquí, en verdad, estoy, me siento cabrón, yo no sé ustedes. No, yo estoy feliz, cabrón, me siento cabrón. Me siento familia, me siento familia con... Tú te encojones, no pudiste ir para Virgilio. Es perco. Vamos a la calle a Nidia y dorme de eso, tenemos tiempo todavía. Siempre va el teteo, siempre. Sí, hasta las siete de la mañana. Sí, hasta las siete. Hasta en High Hop. Y yo, pues, ahora tengo entrevistas con Carlos Ocho Teco y Rosa Nasal, ¿cómo es? Y así nuestro divino creador lo permite. Ay, joder. ¿Qué es? ¿Qué es, cabrón? Vino vestido de salvavidas para las aguáticas, cabrón. Es muerco. Te cogen el escambrón, cabrón. A ti te coge un parán de abejas con todos esos girasoles, papi. La vamos a hacer bien mal, oíste. Miel de abeja, miel de abeja. Miel de abeja, musy. Girasoles. Y, cabrón. Ay, puñete, estos cabrones. Vamos a hablar de lo que... El choperadero, vení también, está malo, oíste, cabrón. Parece un cutie de Blanco. Parece un King Carre, ven, cabrón. ¿Te vestiste Mario Bro, cabrón? A ti te coge recursos naturales y te tira la atarraya. A ver, cosgarle, cosgarle. Espera, pues nada. Así son, así siempre estamos en los estudios. Por eso es que hay una musa diferente. Y era como que un vacilón, pero trabajando, ¿entiendes? Enfocado. Enfocado. No, siempre nos los hemos disfrutado. Es que es diferente la vibra entre nosotros. Cabrón, nos regimos, vacilamos, nos tripeamos. Y después que hablamos mierda con cojones, nos sentimos cómodos. Y en que empezamos a fluir y cada cual hace su parte, que eso es lo más cabrón. Me gustaría ver un disquito de ustedes, juntos, de nuevo. Como un edificio nuevo. Yo había hablado, nosotros habíamos hablado eso por Dien. Pero que el Farruko vive por allá, chico, Miami, cabrón. Uno sí quiere que se mude para acá, va a ser rico. No quiere subir para allá a trabajar. Es que es otro flow, güey. Uno sí es especial. Lo va a tener que, ¿entiendes? Bajar. Aquí mismo, el cuartito ya he llevado. O 50-50. O, veníme para acá tres meses a vivir para aquí. Sí, sí, sí. Hacer el disco con él. 50-50 y mitad, Miami. Para que se pueda dar. Para que se pueda dar, ¿me entiendes? No, vamos a hacerlo. La verdad, eso lo pide. Cabrón, lo que hicimos hoy, en verdad, me sentí a otro nivel. Sí, lo de hoy está cabrón. Sí, sí, sí. Está genuino, está real. Es como la vibra que se siente. Como que, diablo, ese sonido de antes, pero ahora. No, cabrón. Y tú sabes que nadie, en verdad, nadie del género se va a atrever a grabar una sesión, cabrón. Así como nosotros. Porque es que todo el mundo tiene... Ahora lo van a hacer. Ahora lo van a hacer. Pero que tú sabes que todo el mundo tiene un secreto y un truco que no quiere mostrar, porque... ¿Sabes por qué yo lo hice? Se puede ver la fabricación. Sí, sí, también. No se puede ver lo orgánico, ¿me entiendes? No obligado. Ya lo que es, cabrón. Eso está cabrón. Porch line. Porch line. ¿No hay una mesa aquí? No, no puedes romper nada. Me da un ded completo. Por la roca, yo. Nacho, ya se pegó el podcast, cabrón. Es el intro. El intro y el outro. El intro. No lo hizo. No sabía que vieron tanto. No, limpio. No seguimos. Continuamos. Continuamos. Me fue a Vivar. Ya, cabrón. Lejos. Sí, que... ¿Cómo era? ¿Fumaste, yo? ¿Cómo era diciendo? Y yo no hice esto por obsesión. Es para que estos cabrones entiendan que aquí somos otra liga, ¿me entiendes? Que aquí se va a llevar un contenido, hijo de puta, dulzoso como esto. Se va a llevar un contenido, pero que aquí se sabe lo que se hace, lo que se habla, tratamos de tener un contenido real y más musical, ¿me entiendes? Ay, tú sabes que muchos artistas y productores ya dan las cosas más ticas, ¿me entiendes? Aquí pueden ver de cero cómo música empezó el ritmo, cómo empezó el concepto que tú lo diste, de lo que hablamos. Él empezó con unos tonos, yo le caía atrás con otro, empezamos a sacar la letra entre los dos, pum, pan, la vuelta. Cabrón, no mucha gente puede hacer eso y también es que... No, y también, también la gracia es que este, ¿me entiendes? Vienes de Pepa. También. Estás aquí, estás como que Yankee después de gasolina. No, pero... Está calentito. Está calentito, está calentito. No, pero que está hot. Sí, está hot. Y eso también... Gente, la vibra que tú tienes ahora mismo, eh, ya tú sabes, está el flow Cayo Sama. Sí, cabrón, ahora mismo... Se siente. Se siente. Duro, duro, gracias a él. No, eso se siente, papi. La vibra. Acuérdate que, cabrón, yo hago esto porque me gusta y siempre ha sido así, ¿me entiendes? Si ustedes que compartieron conmigo desde antes y hoy siguen viendo el mismo farro, es la misma mierda, cabrón, ¿no? ¿Ustedes lo entiendes? Sí. Yo siempre he peleado con él, así que sepa hacer lo mismo. Cabrón, ¿desde antes? No ha acabado, no ha parado. Y este gache, este gachazo. Oh, papi, chipín, chipín. No, papi, yo soy neutral, pero, cabrón, a mí me gusta que tú me... Papi, este... Papi, y qué hacemos con... ¿Tú viste la serie de Loki? Sí. ¿Tú viste que estabas los guardianes del tiempo? Estás el guardian de los podcast. ¿Qué, cabrón? Qué puerco. Diablo. Lo tiré a todos, papi, no hay que tirar un portlay malo. Se va a brincar. Mira, mene, qué va, cabrón. Dale para acá, aquí. Mira, mene. Un sector aquí, un caretazo aquí. No pregunte por qué hay... No pregunte por qué hay dulce en el piso. No pregunte. Ni pregunte. ¿Qué es lo que hay, Evo? Ya tú sabes, vine a buscar dulce, pero por lo que veo... Se jodió, papi. Baby. ¿Asustado? No. ¿Qué es lo que hay, mene? ¿Qué es lo que hay? Mira, este... Queremos más... Es bien pálido, mene, Acho. Tú dices. Acho, todos los dulces que me metí. Sí, cabrón. Todos los dulces. Nunca te había visto así. No. Yo no estoy en nube. Este es el traje. La crema de esa pisosa. Claro, papi, tú estás... Bim, bam, bim, 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 baso limpio. Estás viendo, bebé. Parece un de estos full locker, cabrón. Un árbitro full locker. Mira, dímelo, mene. Queremos más música. Queremos más de musicólogos y mene. Sí, sí. ¿Entiendes? No puede ser cada tres meses. ¿Sabes? Queremos verlos activos, como antes, activos. ¿Qué se puede hacer al respecto en eso? En verdad, ya estamos... Hacía tiempo, estaba loco por decirte, porque en verdad estamos ya trabajando desde... De hecho, desde que arrancamos con... ¿Cuál fue el último tema que trabajábamos? Sí. Ese es el cabrón. El tema ha quedado durísimo, durísimo. Oíste, Musi. El de Tito. Está cabrón ese tema. Y ha hecho papi, en verdad... ¿Lo que trajeron? ¿El sonido que trajeron? ¡Guau! Así el disco va a ser... ¿Ese concepto? Tío de puta, tío de puta, tío de puta. Queremos traer ese color. Ese es el... Piquete. Son dos bestias, son dos máquinas. A cabrón, ¿verdad? Que se hacen extrañar. Sí, papi. No se pueden... Están leyendas, están leyendas. Nosotros... Es verdad que si no llevamos meses ni nada, nosotros tiramos la canción de los influencers, que es Joe Bacal, tú... Ah, esa está dura. Sí, 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 sí. Y tiramos la de Tito, como que... Estamos constantes. Corrido, corrido, corrido. No nos hemos tardado, estamos ahí... Sí, sí, que volvieron y están puestos. Estamos ahora, estamos calientitos. ¿Qué va a salir ahora? Ahora va a salir una canción que lo que te está hablando es Messenger. Sí. It's the next. Top Secret. Sí, como el tema. Y Karnal, y Karnal. A mí, él también. Yo estoy tratando de hablar con él. ¿Komback? Sí. Coño. Karnaloso. Diablo. Vamos con el Tau. Y Karnal es... Lututoso. Ya él marcó un sonido que... Tiene una voz especial. Con NASA, que siempre va a tener su fanática. Hacho, hay que hacer esto con Gotay. También. También, yo lo hice con Gotay. No, no, no. Ah, esto, esto. Como que ese flow me gusta, ¿sabes? Porque es otro color, pero es como... Esta misma vuelta, ¿me entiendes? Sí. Y él se graba el mismo. Él es otro flow de sesión. Sí, con él sería cabrón también. Pero, como tú dices, orgánica. Orgánica. No como esta gente que, pues ya tú sabes. No puede haber nadie en el estudio. Hay que trancar. Ponen tres masters. Porque nadie los puede ver grabar. Cuatro seguridades afuera. ¿Qué esconderán? Si pasa alguien grabando, le cae arriba. Chiste interno. Un cabrón. ¿Y qué es lo que viene cuando el próximo disco, Musi? Sale más Flow NASA que una colaboración con Looney, con Looney Tunes. Y la música va a salir con un poquito color NASA, un poquito color de ellos. Y eso es lo próximo. Y después de eso, estamos pensando tirar el Imperio NASA 3. ¿Qué? Sí. ¿Y cuándo vas a ir para mi postca? Papi, yo te estoy diciendo, tú eres que te chismas y sube, me escribe. El Real Guardián de los Postcas. Lamentándose, cabrón. A ver, cabrón, que tú que eres en chismas y qué es. Cabrón, te lamentes. Mira, se supone que desde el primer postca, vean mi postca y ellos digan. Voy para el postca, vení, apúntame. Yo te dije, yo te dije sí. Y tú, papi, pero es que tú te tiras unos lamentos ahí que yo no entiendo. Yo, cabrón, tú estás aquí hoy y en dos meses te vuelvo a ver. O te vas para allá afuera o... ¿Ah? Yo soy mentiroso, viejo. O sea, cabrón, porque te voy a echar. Mira, pues sí. Qué cabrón. Estamos en vivo. 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 Líndín en el cántel. Es cabrón, Líndín. En el cántel ahí. En el cántel y... Y marcamos. Y tú, cabrón. No, pero... Eras ocho de eco. Así es, ocho. Y tú eras Pedro Rosa Nazal. ¿Y tú quién eres este, cabrón? Sí, cabrón, cabrón. ¿Qué pasó, papi? ¿Te gusta? Si así nuestro divino creador nos los permite. Buenos días. Yes. Esto es más que muñece. Yes. Llévatelo a viento. Yes. Yes. Hacho, yo en verdad ya... Quiero que escuchen el tema. Lo van a escuchar un cantito, un cantito. Y ya ustedes van a ver si es un palo o no. ¿Verdad? Estamos obligados. Y esperen más cosas de estos animales que están aquí. ¿Me entiendes? Por la votación. El programa ha sido una química cabrona. Y a mí me gusta trabajar con ellos, en verdad. Papi, la 167, otro nivel. El disco. Escuchamos y eso está en otro nivel, cabrón. Rompítele abajo, buen trabajo. No, oye, es inspiración porque cabrón. No hubiera llegado hasta ahí si no hubiera... Cuando los conocí a ustedes, ¿me entiendes? Y crecí musicalmente y me desarrollé también. Que cabrón, eso es bueno porque no fue en vano todo lo que hemos hecho, ¿me entiendes? Y ahora nos juntamos de nuevo. Y de eso se trata, cabrón. Y más que la música, el negocio y las odiernas, tenemos una amistad firme. Y de verdad, brother. ¿Qué vas a hacer por siempre? Así es, mujer. La verdadera hermandad. Sí, sí, sí. La jodienda section. Esto no me lo pueden copiar, cantos de cabrones. Ni volviendo a nacer. ¿Me entiendes? Soy la bestia. Martin Luther Canales. Estamos en flow. Estamos en flow. Estamos en flow. Vamos. 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 Hacen un rete de reguetón así como los de antes. Y ya está. 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 Y ya está.